Hice eso del viejo rapón Oye, ellos van a salir Oye, ¿verdad te gustó? Yo no salgo Presencias del viejo Japón Me miran diciendo no entiendo No ven que lo mío es amor No ven que es simple lo que siento Vestidas de moda las vi Pidiendo café de aeropuertos No ven que las quiero pa' mí No ven que yo quiero decir Decirles Dime si entiendes Dime si eres para mí Dime si entiendes Dime si eres para mí Dime si entiendes Dime si entiendes Princesas del viejo Japón Dime si entiendes Caminan pisando jazmines No ven que lo mío es dolor No ven que lo mío es dolor Dos lotos se van sin su estanque Dos lotos se van sin su estanque Dime si entiendes Dime si entiendes Dime si eres para mí Dime si eres para mí Dime si entiendes Ven flor rara de aquel edén Que llaman Yoshiwara Que llaman Yoshiwara Ven muñequita japonesa Que vagaremos juntos Que vagaremos juntos Nuestro anhelo Cabe el maravilloso estanque De turquesas Bajo cielo Extienda el palio De oneste sube Deja que bese Tu rostro oblicuo Que se estremece Con un ínico y brutal deseo Déjame así Mientras te veo Son tus ojos Dos gotas Ovaladas Y enervantes Es tu rostro amarillo Y algo marfileño Y tienes los encantos Blancinantes De un ficticio Y raro ensueño Mira albas Y oloresas Sobre el parque Las rosas Tres Y tienes Y tienes ¡Gracias!